Por eso en Mexicali, güey, la comida típica de Mexicali es comida china, güey, porque llegaron demasiados chinos. ¿A ti qué habrá llegado tanto? Los burros. Esos son los burritos. En general, la inmigración china no produce a México el menor beneficio. Xenófobo es el rechazo a lo extranjero y xenófobo rechazo especialmente a los chinos. Chinófobo, pues. Así fue como se cometió uno de los más brutales momentos en la historia de México, el asesinato de chinos en Torreón. Bienvenidos a La Histeria de México, el podcast en el que nos documentamos de diversas fuentes pero no pretendemos tener la verdad absoluta de la historia. Solo queremos que te diviertas junto con nosotros y un invitado especial mientras les platico sobre los personajes, anécdotas y hechos que ocasionaron la histeria de México. Yo soy Omar Benítez y como siempre me acompaña el siempre patrocinado pero nunca pagado, Mariano. Ah, excelente. Eso me gustó. Bueno, no me gustó que no es pagado, pero próximamente. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otro lunes aquí. Gracias por estar aquí y a todos los que están viendo este gran episodio. Es todo. Un episodio muy bueno, espero. 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 Va a ser muy bueno, como todos los de La Histeria de México. Excelente. Y el día de hoy nos acompaña desde Radio Orbita, el bastardo del rock. Yeah, ¿cómo están, familia? Excelente. Muy contento nuevamente que me hayan invitado, así que aquí andamos. Gracias por acompañarme. Nuevamente. Perdón. Oh, por la invitación es la segunda vez que vengo. Como que muchos invitados tienen ese de Yabú, no sé si está pues o no. Qué raro. A lo mejor en otra vida. En otra vida quizá, en otro universo. Exactamente. La Histeria de España, a la verdad. Este, pues, bienvenidos. Bienvenidos. Sean bienvenidos. Bienvenidos a este recinto. Sean bienvenidos. Y si nos está escuchando por primera vez, les recuerdo que ni Mariano ni nuestro invitado, en este caso Roy, saben de qué vamos a hablar el día de hoy, hasta que estamos aquí todos reunidos muy bonitos. ¿Sabes de qué vamos a hablar, Mariano? No, nada. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? No he leído, no he visto ahí. Yo creo que de Pedro Infante porque acaba de pasar su... Su aniversario. Sí, sí, sí. No, de... Ah, de Pedro Infante hablamos en Sample y Sencillo, por si no he escuchado el episodio. Es la historia de una noche. Ya me voy. Bueno, pues, ahí les va. Y dichachi. Y dichachi. Los primeros conflict... Conflictos, mira, ya estoy yo conflicteando. No, no es cierto. Los primeros contactos. No te pongo nervioso. Nada que ver. Me pongo nervioso. Es que, ¿cómo no me voy a poner nervioso, güey, si viene Undertaker aquí? Dross. Dross. Si viene Dross. No, no es cierto. Los... Ahí está Alfredo Adame. Alfredo Adame está aquí. ¿Por qué? Porque no sabe que te avientan la botella, güey. Los primeros contactos comerciales entre China y México datan del siglo XVI, cuando México y las Filipinas eran colonias de España. Por eso Filipinas habla español, aunque está ahí abajito de Japón, habla español porque fue colonia de España. No tenía ni idea dónde estaba Filipinas. Está abajito de Japón, güey. Pues son de las películas de Van Damme, ¿no? ¿Qué? Filipinas, ¿no? ¿Salen las películas de Van Damme? No sé, la verdad. Creo que sí. No veo muchas películas de Van Damme. Pero bueno, ahí están las Filipinas, hablan español porque fue colonia... Así como México, fue colonia de... Fueron descubiertos por España. Entonces, pues, esos contactos comerciales empiezan desde ese tiempo atrás, ¿no? Sí. Sí, el siglo XVI. Anotado. El galeón de Manila, también llamado galeón de Acapulco y nao de China, era el nombre con el que se conocían las naves que cruzaban el Océano Pacífico una o dos veces por año desde Manila, Filipinas, y los puertos de Nueva España, principalmente Acapulco. Una o dos veces por año. Sí, ahí trae. Convirtiéndose en la primera ruta de comercio mundial de la historia, además de la más larga en su época. Ok. Oh, interesante. Las naos de China no solo ayudaron a establecer las relaciones comerciales entre China y México, sino también contribuyeron a promover amistad entre los dos pueblos y a canalizar los intercambios entre el Oriente y Occidente. Se hicieron compitas. Se hicieron compitas. Alrededor de 1864, grupos de chinos que se encontraban en Estados Unidos, como obra de mano barata, trabajando en la creación de vías y ferrocarriles para conectar a Gringolandia de costa a costa, se trasladaron a México. Simón. Ok. Esto debido al desprecio y discriminación que comenzaron a recibir de parte de los gringos por sentir que les estaban robando el trabajo, como siempre. Ya sabemos que los gringos, como siempre, está xenofobia a cualquier cosa y ya no están robando el trabajo. Hay un permiso, eh. Adelante, adelante. Adelante. Pase, pase. El roya que abre la cerveza con el anillo, eh. Directamente desde la historia de México, como nunca lo había visto. Ponle censurado ahí. Momento en que abre el bastardo, la cerveza con el anillo. Bueno, mientras el bastardo usa su anillo, yo retomo. O sea, que estos güeyes llegaron a Estados Unidos y los gringos decían, no mames, ¿no están quitando el jale? Simón, llegaba a través de las nao que conectaban México con Filipinas, que era todo esto de traspaso de mercancías, también venía gente. De esta gente, pues muchos se fueron a Estados Unidos a trabajar y Estados Unidos los recibía por, como obra de mano barata, porque Estados Unidos... Todavía, ¿no? Pues hasta la actualidad, mano de obra barata para Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos lo que estaban construyendo eran ferrocarriles y vías, porque Estados Unidos quería conectar de costa a costa para poder, pues, mover bien sus productos y, pues, con esto el desarrollo económico. Simón. Ok. Hasta que, pues, Estados Unidos, los gringos ya no les gustaba que los chinos, les estuvieran quitando el trabajo. Ay, pero pues si nomás andaban haciendo las vías, ¿no? Pues sí, era cosa que los gringos no querían hacer como siempre. No quieren hacer nada y se apropian de todo. Ay, nos quitaron el trabajo. Este, trabajaron en los ferrocarriles que conectaban el Paso, Texas, con la Ciudad de México. Simón, ya cuando allá no los querían, se trasladaron a México, porque, pues, allá lo estaban discriminando todo bien culero. Y aquí comenzaron a trabajar en los ferrocarriles que conectaban el Paso, Texas, con la Ciudad de México, pues, ya traían experiencia, ¿no? Ok. Que es el ferrocarril que existe aquí, ¿no? Sí, es el mismo. Es el mero. Se asentaron en la Ciudad de México, Tampico, Mexicale, Monterrey y Chihuahua. Y en su mayoría se dedicaban a la agricultura, industria y comercios pequeños. Simón. En 1871, el gobierno mexicano oficialmente buscó la inmigración china para aumentar la población del país y, con su trabajo, el rápido desarrollo económico, despertando, obviamente, a la oposición. Ya había chinos aquí trabajando, pero ya después lo hizo México, el gobierno mexicano lo hizo oficial. Ah, ok. Oficial de que estamos recibiendo a los chinos, a la población china, pues, para habitar todo este pedazo que todavía ni logramos habitar, güey. ¿Cómo no? Vete para las torres y... No, ahí. No sé por qué están ahí todos cerca. Allá las torres es otro mundo, ¿no? Saludos a toda la gente. Excelente. Son muy bonitos. Varios grupos de chinos se instalaron en el norte del país, pero evitando cruzar a Estados Unidos. A vender su comida china, ¿no? Sí. A vender su comida china. Sus perritos. Ay. Sus colmes. Y gatos. A mí sí me da cosa, la neta. Cuando como siempre... Cuando como comida china, siempre digo, ay, a lo mejor... ¿De qué perro será? Sí. ¿De qué raza? ¿De qué raza? Sí. Digo, como que esto no es pollo. No, de hecho no es pollo. Si te has fijado, si vas a los lugares... Es que la carne está muy blanca, ¿no? Se me hace. No, aparte, si vas a los lugares donde venden comida china, afuera tienen una cajita, ¿no? Que te dicen... Con perro. No, comida para perro. Si quieres huesitos para tu perro, lo que quieras. Y los huesos no se venden de pollo, o sea... Ah, ok. ¿Y de qué son? Pues, no sé, pero todo menos de pollo. Yo no soy fan de la comida china, casi no como comida china. Me da cositas y cuando... ¿No te ha salido acá que un colmillo o algo? No, no, gracias a Dios. Si no se me fue comer. Una uñita así con... ¿No? No. Una uñita con dedo. No, ok. Bueno, pues, estos vatos se comenzaron a instalar en los estados del norte del país. Pues, los gringos prohibieron la entrada de trabajadores de chinos en 1882 por medio del acta de exclusión, que era hasta acta de... No queremos chinos. Ya no entraban para nada. Primero fueron los chinos y luego después los mexicanos, ¿no? Y después todo lo que se les sume. Que bueno, para los gringos, de México para abajo todos son mexicanos. Es un mexicote bien grande, bien raro, pichis. El cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso constituyó el principal punto de entrada para los indocumentados. Por donde venían... Sí. Los veníamos recibiendo. En 1884 había algunos centenares en el norte de México. Varias decenas de ellos residían en Chihuahua. Para 1893 había colonias chinas completas en el territorio de Baja California, en especial en Mexicali, donde los chinos llegaron como trabajadores y además con frecuencia acumulaban pequeños capitales que les permitían la venta ambulante de frutas y vegetales o establecer lavanderías, hoteles, restaurantes o tiendas. Ya andaban bien instalados estos vatos. Estos vatos llegaron a Mexicali y desde ahí como que empezó a crecer toda esta cultura, pues lo podemos decir, de los chinos haciéndose de capital. Y ya se empezó a correr. Son buenos inversionistas, ¿no? Sí, sí, muy disciplinados. Exacto. Entonces, por eso en Mexicali, güey, la comida típica... Es lo que tienes que decir. La comida típica de Mexicali es comida china, güey. ¿Qué onda? Porque llegaron demasiados chinos. ¿Aquí qué habrá llegado tanto? Los burros. ¿Esos son los burritos? No, no, los burros no. Sí es la comida típica de aquí, ¿no? Los burritos. Pues es una... Pues es que donde quiera te encuentras burrito. Ajá, sí, sí. Pues es de Juárez el burrito. Según Netflix. Netflix nunca me ha mentido. Durante el porfiriato, la comarca lagunera, que es este territorio ubicado entre Coahuila y Durango, fueron todo un emblema de la modernización porfirista. En esa época, esta región creció a ritmos muy acelerados por encima de cualquier otro lugar del país, además de mostrar de manera muy evidente los desequilibrios y la desigualdad del modelo modernizador porfirista. Sí, aunque era donde unos crecían mucho, había personas que tenían mucha riqueza al lado de personas que vivían en la miseria. O como las torres. Se sigue dando todavía eso, ¿no? Justamente, en esta zona, fue donde Francisco I. Madero se formó como empresario. Formaron las torres. Se formó como empresario. Las torres y este... ¿Cómo se llama el que estamos para allá? Salbarca. No, no. Las torres y... Yo no conozco. Y Ribera. Son varias etapas. Hay varias etapas. Ribera, etapa 1. Riberas. Riberas. Etapa 30. Etapa 30. Bueno, aquí Francisco I. Madero se formó como empresario y político y escribió su libro La sucesión presidencial de 1910. Por esto, cuando Madero llamó a las armas el 20 de noviembre de 1910 para lo que conocemos como la Revolución Mexicana, esta región fue una de las pocas que respondió con mucho entusiasmo y desenfreno. Les valió queso. Les valió verguilla. Ok. Poquilla. Durante el porfiriato, Torrión se convirtió en una de las ciudades más prósperas del país. Míralos, ¿quién las vieron? Ay, vea. ¿Por qué se vinieron para acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué vinieron para acá? En gran parte gracias a la llegada del ferrocarril, lo cual atrajo no solo a mexicanos procedentes de estados como Zacatecas o Guanajuato, sino también una relativamente importante población extranjera. De esta población extranjera destacaba la China, ya que era una de las más numerosas y prósperas del país. ¿Por qué se le dice la China? ¿Por qué se le dice la China? ¿Por qué en un bosque de la China? ¿Por qué en el bosque de la China? No, del China. Ah, no te creas. ¿No, del Chino? ¿No, del Chino? Pues es la China, ¿no? ¿Es femenino? ¿China? Es que mencionaste algo antes de la China. La China. Es como la sociedad de... Ah, sí, estaba hablando de... La sociedad de China. Ajá. Sí, de la población extranjera. ¿Por qué se dice la China? Porque está... Porque es... Estamos hablando de la pública socialista. Es un chiste que no captaron, güey. No. Ah, no, no entiendo esos chistes. Yo estoy en el nivel 3 en chistes. Perdón. Puedes bajarle poquito a tu humor. Bañado, güey. Aquí no entendemos esos chistes. Ok. Continuemos. Continuemos. Contorrón. Perdón, profesor. De esta población extranjera, pues destacaba la China. La población china. Ok. Ya que era una de las más numerosas y prósperas del país. ¿Por qué la China? Gracias. El 4% de la ciudad de los lonches laguneros estaba conformada por chinos. Quienes eran... ¿Lonches laguneros? También buenos, bro. También vergas, güey. Perrillo. Pues es un aguaperro, güey. Pero con un chingo aguacate. Ah, lástima. Yo soy alérgico al aguacate, güey. No mames. Sí, güey. ¿Qué pedo? ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Qué culero? Ya te estacionas en el lugar de los discapacitados, güey. Vamos, letra. Sí, soy alérgico al aguacate. Tenía un amigo que también comía poquita aguacate y se le empezaban a hinchar los labios y así. Los cachetes. Ah, la verga, pobre. Así también te pasa eso. Nomás las trompas. Sí, no. Se me hace que ni en el conde también es alérgica al aguacate, pues. Estaba conmigo a Lin Mei. ¿Lin Mei? No, mames. Lin Mei se lo comió con todo y semilla, yo creo. Ciertos saludos a Lin Mei. Este, nos está viendo ahorita. Siempre nos escucha. Sí. Ah, bueno, este, el 4% de esta ciudad eran chinos, quienes eran muy visibles y contrastantes por su vestimenta, su lengua, religión y por ser una minoría exitosa en los negocios restauranteros, de tiendas, planchadorías y hortalizas, sí. Pues serían como los menonitas ahorita, ¿no? Pues más, güey. Bueno, sí, sí. Más bien como ahorita. Ah, mira, un menonita. Ajá, sí, pues ahorita se distingue mucho a un menonita de la población en general. Ajá. Esta colonia de chinos estaba muy aislada y estaba conformada casi en su totalidad por hombres que procuraban no involucrarse en la política mexicana. Bueno, lamentablemente, entre los años 1905 y 1931, los chinos fueron víctimas de discriminación xenofóbica, tanto que a lo largo y ancho del país hubo fuertes y recurrentes protestas y campañas xenofóbicas. Que xenofóbico, pues es... Xenófobo es el rechazo a lo extranjero y xenófobo rechazo especialmente a los chinos. Chinófobo, pues. Chinófobo. Uy. Era, sin duda, terrible lo que... Y nos quejamos muchas las veces, ¿no? Del racismo a los mexicanos y somos más culeros que... Sí, somos culeritos, ¿no? Sí, 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 sí. Y horrible. Y se notó aquí en Ciudad Juárez, bueno, pues en gran parte de la frontera con Estados Unidos, cuando los hondureños venían, que llegaban aquí para poder brincar a Estados Unidos. Bueno, hasta la fecha llegan los hondureños, llegan... El centro está invadido de cubanos y de todo, ¿no? Sí. La gente de allá, del sur. Haitianos y todo el rollo. Y somos culeritos todavía. Y somos culeritos. Exacto. Pero, pues, nos subimos al tren, ¿no? Cuando vemos ahí algo en las redes sociales. Ay. Y jajaja. No le gustan los frijoles acá. Sí, sí, sí. Somos de doble cara. Así somos. Viva México. Era sin duda terrible lo que vivían los chinos en México, pero cabe resaltar que ninguna de estas comunidades sufrió tanto como la de Torreón. Porque, pues, les dan lonche de laguna. Ay, qué culero. Sí, están buenas, güey. Pues, a pesar de... No, te creas, gran... Sí. Gran gastronomía la de Torreón. Pues, a pesar de eso... Aparte de los lonches, ¿qué otra cosa hay? Yo no he ido, la verdad. Mal lonches. Mal lonches, no sé, güey. Mal lonches. ¿Tan gorditas? ¿Hay gorditas, no? Ah, gorditas. ¿De lonche? ¿Gorditas? Como Ciudad de México, güey. ¿De lonche de chilaquiles? De chilaquiles, sí. Los de chilaquiles. Está muy buena la torta de chilaquiles y la de torta de tamales. La torta de tamales la probabas y contrario a lo que pensaba. Sí, me gustó, güey. Yo pensaba que iba a estar muy seca porque, pues, nomás es el tamales. No, pero el tamales está calientito recién hecho. Sí, güey. Sí, eso es lo que... Está blandito, entonces... Y luego con unas cocas de vidrio, güey. No, con una tola. A mí no me gusta la tola y esa vez lo probé con la tola y se me supo. No, mames. Está muy buena. Maza con maza con maza. Maza no podía dormir de la noche. Estoy pesadillo. Estoy de pesadillas. No, otro lonche, ¿no? Ahí viene el lonche. Cabe resaltar que ninguna de las comunidades en México sufrió tanto como la de Torreón, pues a pesar de su aislamiento y la no intervención en la política mexicana, se dice que los hombres más prominentes de dicha comunidad hicieron público su apoyo al gobierno de Porfirio Díaz durante la Revolución Maderista. O sea, ¿los chinos? Ajá, o sea, ¿los chinos no se metían en política, güey? Estamos hablando de los chinos con el... No, yo... Ven, te invitamos. No de Torreón, no de los Torreóneros. Yo pensé que no, güey. Estamos hablando de los chinos. De que a lo mejor los torreoneros, o sea... No, no, pues ellos son de aquí, de México, güey. Este, los... Los chinos, güey, no se metían en política mexicana. Ok. Pero justo en la Revolución Maderista, en donde es Madero contra Porfirio Díaz, se dice que varios de los hombres más prominentes de esta comunidad china hicieron público su apoyo a Porfirio Díaz, güey. Entonces, imagínate, en el lugar en el que te digo que creció Madero, güey, donde la gente respondió más cabrón, pasa este pedo. Era como la traición, hermano. Ajá, güey. Este, durante la Revolución Maderista, pues estos chinos... Estos prominentes, porque eran no todos, güey. En general, la población china no se metía en política mexicana. Uno que otro. Así que algunas de las declaraciones fueron pretexto para quienes ya de por sí se sentían amenazados por la comunidad china, porque en México también estaba ocurriendo de que llegaban los chinos y estaban trabajando, y a los mexicanos no les gustaba que nos estuvieran quitando el trabajo y todas esas cosas. Nos sentíamos gringos, ¿no? Nos sentíamos gringos, güey. Entonces era de que, nah, esos güeyes... Como los chihuahuitas. Como los chihuahuitas. Saludos a los chihuahuitas. Estos vatos, güey, pues ya se sentían ofendidos de que estuvieran aquí los chinos. Sí. Simón. Pinche chinos. Pinche chinos. Pinche torrioneros. Oh, güey. Es racismo, güey. Yo no sé. Vamos a hablar de los chinos, no de los torrioneros. Como ya sabemos... Ah, eres de la Comarca Lagunera, ¿no? Soy lagunero. ¿Eres de Torrion? No, soy de Gómez. Bueno, soy de Durango, pero ahí estás pegando. No, es que la Comarca... Es como... Soy de Juárez, pero vivo en El Paso. Soy estadounidense, ya. Como ya sabemos, el 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero, a través del plan de San Luis Potosí, hace el llamado a las armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Durante los siguientes seis meses, los insurgentes superaron al ejército federal, principalmente en el norte del país, donde iban tomando ciudades. La Revolución Mexicana empezó aquí en Chihuahua, precisamente, cuna de la Revolución, y desde aquí el norte se fue yendo hacia el centro. Entonces, a principios de mayo de 1911, los rebeldes maderistas de la laguna, peones de campo, rancheros, artesanos, empleados urbanos, mineros, obreros, habían tomado todas las poblaciones de la región y pusieron cerco a las tres ciudades vecinas que constituían la segunda concentración urbana e industrial en el norte del país. Torreón, Lerdo y Gómez Palacio. Estas ciudades eran las más desarrolladas. ¿Dónde eras tú, verdad, Mariano? Por eso está más desarrollada, porque ahí está el Mariano. Están en Asguía, güey. Ni en mente. Pero es que ya te tocó el último. Ya. Sí, güey, ya. Tú, güey, lo portaste ahí. Nada más te tocó el mechón rosa. Apenas estás aportando, güey. Sí, sí, sí. Te quedó el mechón. ¿Cuánto vivía allá? Ay, va el mechón. Vende. Es que es así porque trae la Coca-Cola, güey. Si hubiera traído la Sprite, hubiera sido verde. Así. Y no me pagan, güey. Y no pagan todavía. Que te patrocine el osito de la coca. Ya, güey. ¿Cuánto viviste ahí en...? En Durango? No, pues, ¿qué? Dieciocho años. Y luego ya viniste aquí a Juárez. ¿Ya te crees de Juárez? Ya soy juarenta. Y ahí empezó la decaída de la economía de la Coma. Sigue, sigue. ¿Allá qué hacías, Mariano? Allá, pues, nada. Básicamente. ¿Y aquí? ¿Y sobrevivir? Sobrevivir como aquí. Como todos, ¿no? Medio vivir. Todo México. Sí. Cerca de 2.000 jinetes liderados por Benjamín Argumedo y Enrique Adame Macías, hablando de Adame, hija. Adame. Saludos. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Adame. Y está chico. ¡Adiós! Se avientan las bicicletas. Se hacen las cámaras. Estos 2.000 jinetes tomaron y defendieron Parras y Matamoros en una sangrienta batalla. Jesús Austin Castro bajó de las montañas de Mapimí con 1.200 sonar. Austin. De la zona de Tlahualilo llegó, llegó, llegó Orestes, llegó Orestes Pereira con un numeroso contingente. Total que... Austin Bieber. Entonces había sus pinches nombres piratas. Llegó Austin Bieber y todos estos vatos. Cantando baby. Y cercaron, cercaron este, este sector que les digo, ¿no? Que era el más, más industrializado. Algunas semanas antes se había presentado en la zona como jefe de la revolución en Coahuila y Durango, Emilio Madero González, hermano de Francisco y Madero. Otros de los líderes revolucionarios, como Castro, Pereira y Sixto Galde, reconocieron rápidamente la autoridad de Emilio Madero, ya que si querían terminar pronto con la revuelta, había que aceptar un mando único. Pues de no hacerse en el menor tiempo posible, en la laguna no se empezaría a preparar la siembra y se perdería toda la cosecha de algodón, lo cual sería, perdón, fatal para algunos laguneros. Se van a perder los lonches. Los lonches. Los lonches. No, pero esto es, creo que actualmente no todavía es... El algodón. El algodón. Sí. Son los mayores productores de algodón, ¿no? Aquí también, o... ¿Aquí? Sí, sí, no, pero... Aquí no se dan ni los nopales. ¿A qué pasó? Aquí sí se produce algodón, pero... Sí se dan los nopales. Pero sí los burritos. Ah. A huevo. Si se rompen en sábado y de... ¿De Chihuahua o en Juárez? Creo que Chihuahua es de manzanas y algodón. Ah, no, yo no sabía. Pero aquí también había un campo, ¿no? Sí, 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 también así progresimos, pero no a niveles que estos vatos. Entonces, como había todo este desmadre, estos generales revolucionarios decidieron aceptar la autoridad de Emilio Madero. Dijeron, ¿saben qué? Porque hay un desmadre aquí y si seguimos con toda esta revuelta, vamos a truncar este, la cosecha de algodón y esto puede ser fatal para la economía que se sostiene a base de la cosecha de algodón. Y los lonches laguneros. Y los lonches laguneros, a huevo. ¿Sabes hacer lonches laguneros? No, pero así nos aventamos uno, de vez en cuando. Ajá. Cuando quieran. Los rebeldes maderistas tomaron Gómez Palacio el 4 de mayo. Los federales que se encontraban ahí evacuaron la plaza y se concentraron en Torreón, que quedó sitiada el día 12. Bueno. En este lugar hubieron muchos combates durante tres días, hasta que los menos de mil defensores evacuaron la plaza silenciosamente en la madrugada del 15 de mayo. Nos pelamos. Todos culos valiéndoles verga a la población, los federales dijeron, ya nos están rebasando, pélense. O sea, veo, pues más vale culito, pero sanito. Pero sanito. Y en la noche era... Fugar las estrellas, ¿sabes? Frente a Torreón se encontraban acompañados solo algunos jefes secundarios con sus hombres, mientras que los líderes revolucionarios, que era Emilio Madero, Jesús Castro, Xistú Galde, Orestes Pereira y Gregorio García, habían pasado la noche en Gómez Palacio. Al amanecer, en cuanto los rebeldes notaron la ausencia de los federales, que se habían ido por culitos, algunos grupos comenzaron a entrar a la plaza. Pon la rulita del cartel de Santicú, culo, culito. Exaltados por el sentimiento de poder y unidos a muchos habitantes de los más pobres, alcoholizados en su mayoría, saquearon los principales comercios, quebraron vidrios, hicieron destrozos y perpetuaron lo que fue uno de los más bajos, horribles y vergonzosos momentos de la historia de México. ¡Haz de cuenta, güey! ¿Como quién, perdón? Como la porra del Querétaro. Ah, esa no me... Ah, ¿qué? No me la sé. ¡No mames, Mariano! Vives en una piedra. Fue lo de... Ya, ya. La porra del Querétaro. Fue lo de hace poquito, ¿eh? Sí, hace poquito. Ya se le olvidó a la gente, pero sí hace poquito. Sí, sí, mira, yo ya no me acordaba. En Cuencamé. ¿Qué es peor? Bueno, estos vatos que entraron al pueblo, güey, que ya no estaban los federales cuidando, ya estos vatos se sentían chingones y con unos de los habitantes empezaron a hacer desmadre en el pueblo. Así fue como se cometió uno de los más brutales momentos en la historia de México, el asesinato de chinos en Torreón. Se acabaron matando chinos. Pero empezaron con los comercios. Pues sí, empezaron a hacer su desmadre. Que fue muy traumático. El único jefe revolucionario de cierta significación que estuvo presente fue Benjamín Argumedo, a quien después de los hechos se quiso utilizar como chivo expiatorio, por lo que terminó, este vato, terminó siendo exonerado por los jueces de la causa. Simón. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Es que no entendí. O sea, este, de todos los generales que había, el más conocido era Benjamín Argumedo, cuando se hizo todo este desmadre de que entraron y todo el peor. Pero, entonces, se quiso agarrar como chivo expiatorio a él, porque era el conocido, era como que, ah, sí, ya castigamos a Benjamín, miren, ¿sabes cómo? Pero, pues, después los jueces mismos dijeron, eh, ya exonerado, güey, ya pasó. Ya se olvidó como la porra del querétaro, ya estuvo. Ya lo agarramos, los presentamos y luego ya los soltamos, ¿no? Y ya, fugace. La más detallada narración de la horrorosa y xenofóbica matanza a los chinos es la del historiador Juan Puig, donde relata, cito, Al tiempo que saqueaban, buscaban a los chinos y los mataban a tiros en sus escondites. Y algunos también, según parece, a machetazos. ¡A la madre! Entre los cadáveres, llegó a verse muchos mutilados, o los sacaban a la calle a empujones para abatirlos allí. Los cadáveres de los tenderos y empleados chinos eran arrastrados afuera o arrojados por encima de las bardas, y se les dejaba tendidos en la calle. Y vete la roña. Un testigo de la matanza declaró haber visto incluso cómo niños pequeños, mexicanos, venían pateando una cabeza de esos cadáveres. ¡No, james! Ni se asombran de lo que vivimos hoy en día. Ni se asombra en Ciudad Juárez cualquier miércoles. Ahorita están aquí jugando en la esquina. ¿A qué afuerita, ahorita? Ahorita tenemos partido y nos falta balón. ¡Sí, a gol, tío! ¡Ay, no, qué culero, güey! ¡Ah, no te asombran, Mariano! Pues, ¿en qué...? Yo soy de torreo. No, no, pero... Todo eso por una cabeza, todo por una cabeza. Con la orden de... Perdió la cabeza. Los chinos perdió la cabeza. ¿Qué podemos decir? Con la orden de matar a los chinos, y con el pueblo que clamaba por ello, los soldados de Argomedo irrumpieron en el edificio Huayik. Ninguno de sus... Que era uno de los más prominentes de la comunidad china. Ok. Ninguno de sus ocupantes quedó con vida. El crimen se perpetró en las mismas habitaciones donde se habían querido refugiar. Los cadáveres, 24 cadáveres, quedaron amontonados en la calle y la gente corrió a descalzarlos. Les quitó los... Les quitó los zapatos, güey. Les quitó los Reeboks. Los Nike. Les quitó los Nike. Los Nike. Porque resultó que vieron que un... Que a un güey que se le salió el zapato, tenía dinero guardado en el zapato. En el zapato. Entonces, estos güeyes muertos amontonados a ellos chinos. Quítate los zapatos, güey. Todos fueron sobre los Reebok. Y vámonos. No mames. Y descalzaron a todos. Hijos de la chingada, son culeros de tal. Hubo jinetes de la Fuerza Revolucionaria que lanzaron a algunos de ellos. Entre los que no faltaban, pues los que ya estaban en pedazos. Bueno. Los cuartizados. Sí. Este, los lanzaron por los pies y los llevaron arrastrando a galope a muchas cuadras de ahí. En caballo. En caballo. No, a galope ellos, güey. Van galopando. Los llevan por ese caballito de madera, güey. Vamos a galopar. Andan muy xenofóbicos. A través de una de las ventanas del edificio. Es el calor, güey. Lo que está haciendo ahorita. A través de alguna de las ventanas del edificio, alguien arrojó a la calle. Tiempo, voy a abrir la cerveza con el anillo. Ya regresamos. Vamos a unos comerciales. Bueno, regresamos. A través de una de las ventanas del edificio, alguien arrojó a la calle una cabeza humana. La cabeza de un chino. También dejaron horriblemente a las que quizá eran las únicas dos mujeres de una inmigración de varones. O sea, violaron y mataron. Qué fuerte. En muchos puntos de la ciudad de Torreón ocurrieron actos de esta magnitud. El historiador Marco Antonio Pérez Jiménez documentó que la turba asesinó con tal saña a las víctimas sin discriminar niños, adolescentes, ni mujeres que se encontraban. Solo por el hecho de ser chinos. En la mayor lavandería de China, perdón, en la mayor lavandería china de la ciudad, fueron asesinados a tiros el gerente Wong Nong Jung y cuatro de sus dependientes. Pero otros lavanderos y planchadores, así como otros chinos que se habían refugiado ahí, que venían corriendo de todo este esmadre. Se metieron ahí ya. Saltaron la barda que dividía este negocio de la fábrica de muebles La Vizcaína. Cuyo dueño, don José Cadena y un mozo mexicano llamado Clemente, escondieron a los chinos con el riesgo de perder su propia vida durante catorce horas y media. Mira, hay gente buena. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Hay esperanzas en este mundo de mierda que tenemos. Bien decepcionado, es mundo del rojo. Vienen de un nerd taker, güey. Otros vecinos de Torreón también se opusieron al crimen colectivo. Es que ya estoy hablando de chino, güey, al crimen colectivo. Como el ranchero Francisco Almaraz, un vecino de Mi Quinta que así declaró el doctor Lim, a quien le habían salvado la vida. Cuando Emilio Madero logró restablecer el orden, contó como cifra oficial 249 chinos asesinados. ¡Hala madre! Pero tres meses después, la alegación china dio la cifra oficial y nombres de los 303 victimados, lo que dejó en evidencia el poco interés de Emilio Madero y los mandos revolucionarios por esclarecer esta situación y deslindar responsabilidades. Pues ya habían puesto el chivio espetón, ¿no? Sí, ya les valió más. Sí les valía, pues. Y los contó como por encimita nada más, güey. Ah, pues mira, ahí han de ser cuatro. Se me hace que ese es uno, güey. No son cuatro, güey. Esa es la mitad. Las cuatro partes son de uno. Esa es la cabeza. La cabeza no la cuentes, güey. ¿Verdad que esos dos, sí? No, güey. Son dos brazos izquierdos. Cuenta dos. Así a este vato le valió verga, güey. Sí empezó a contar por encimita. De hecho, nuestro presidente pidió una disculpa, ¿no? ¿Qué fue el año pasado? Ajá. ¿A poco sí? No, fue el año antepasado, güey, creo. ¿Durante la pandemia? Sí, cuando iba empezando, 2020. Empezó la pandemia en marzo de 2020 aquí en México. Ay, creo que fue previo a eso, güey. Bueno, creo que aquí lo tengo, güey, por ahí. Sí, que él pidió una disculpa. A los chinos. A los chinos. Al pueblo chino por la matanza. Y eso fue importante, güey. Fue una de las cosas que no le dan la importancia, pero nunca ningún mandatario había dado esa disculpa oficial al pueblo chino desde que ocurrió la masacre, güey. Hasta Andrés Manuel. Pues que fíjate que a lo mejor lo vi, pero yo dije, ah, pues, disculpas a los chinitos, pero no sabía por qué. Discúlpeme, discúlpeme, cheñón. Pelón. Pelón. Pelón y ven. Pero no sabía por qué, ¿sabes, entiendes? O sea, no, pues. Estos güeyes se volvieron a comer comida china. Sí, pues, fue por eso, güey, ya aquí hay contexto. Mis dos pesitos de contexto los días. Los agresores acusaron a los chinos de intentar aliarse con las fuerzas de Porfirio Díaz, porque según aparentemente los soldados federales les dispararon desde comercio y casas de los ciudadanos asiáticos. Esta versión, obviamente, nunca se comprobó. O sea, fue del dar el pretexto. Ajá, de que, ah, no, nosotros matamos a 303 chinos con tal saña porque esos güeyes se querían unir a Porfirio Díaz y, pues, porque nos dispararon desde ahí de una casa que estaba... Nos estaban atacando. Ajá, güey, sí. Exagerando todo. Se hace la víctima. Víctima. Estos terribles agravios por parte de los sectores más desprovistos de la laguna ocurrieron en gran parte porque todos esos abusos y maltratos que recibieron de parte de la dictadura y del ejército federal lo canalizaron a un sector fácilmente identificable y con muy... Y muy vulnerable, que eran los chinos, ¿sí? Porque también a los... A los de Torreón, a los de la comarca, pues, los traían a puro pan y verga Porfirio Díaz también. Ok. Por eso también se desarrolló, güey. Esto no justifica el hecho... Por eso se vinieron para acá. Por eso se fuga, fuga, fuga. Corrieron. Corrimos por los burritos. Esto no justifica el hecho de que fue un acto de xenofobia y de intolerancia. Juan Pui coincluye en que, cito, a los chinos de Torreón los mató el pueblo. Sí, el pueblo menesteroso. Ese fue su verdugo. Lo mismo si cayeron bajo las balas de los guerrilleros maderistas que bajo los machetes y cuchillos de sus obreros y campesinos de la laguna. Ajá. Los asesinos fueron los humildes, los olvidados. Sus iras se volcaron contra los chinos. La se baja. Tan distintos de ellos en apariencia, pero tan iguales a la mayoría que trabajaba 12 o 14 horas diarias apenas para sobrevivir. Y pues bueno, para 1912, la colonia china de Torreón ya era solo un recuerdo. Ok. Las personas que sobrevivieron huyeron de la ciudad rápidamente. Ya no existía club chino, ni barco chino, ni lavanderías, almacenes o restaurantes chinos. Ni comida chica. Ni comida china. Ni perros. O sea, empezaron a ver perros la madre. Empezaron a una sobrepoblación de perros porque ya se habían ido, güey. Ah, qué culo. Imagínate que sí. Ah, chica. Ya no salió tanto perro. Ya se pinche perro, ahora sí ya salieron todos los perros. Es ese animal. Es ese animal que va ahí. Ni los conocían. El juez Antonio Ramos Pedruza interrogó a las personas que vivieron esos momentos quienes señalaron como culpables a los jefes subalternos, a quienes se podía acusar tan fácilmente como a Benjamín Argumedo y Sabino Flores y a su vez estos señalaron al pueblo de Torreón. Como dijo Juan Puy, nadie castigó a unos ni a otros. Fue una fuente ovejuna que mató al igual y perdonó al tirano. Porque pues todos ya estaban emputados con Porfirio y mataron a los chinos. A pesar de esta masacre, a pesar de esta masacre a los chinos, México estaba lejos de respetarlos o tenerles un poco de piedad en el país. Pues este sería el símbolo de una vergonzosa campaña anti-chinos en México que estaba apenas iniciando. Un testamento de la generalización de este racismo se encuentra plasmado en el manifiesto del Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano fue el partido que hizo los Flores Magón. Por eso es la corriente ideológica del magonismo. La prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar por el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Su competencia es funesta y hay que evitarla en México. En general, la inmigración china no produce a México el menor beneficio. O sea, les dijo, estos güeyes no están ayudando de nada, nomás están estorbando, básicamente. No ayudan en ni verga. O sea, y es por lo que les digo que es una, que es la, el concepto generalizado de este racismo. Ok. Que ya viene manifestado aquí mismo. Ok. El gobierno del presidente Francisco I. Madero. Siempre hemos sido los mexicanos culeros, ¿no? Sí. En todos los aspectos. Pero nada más nos hacen algo, otra gente de fuera y nos... Y nos ofende, güey. Y nos ofende y nos ponemos. Muy rápido. Qué feo. El gobierno del presidente Francisco I. Madero ofreció una indemnización que no se pagó porque el mandatario, pues, fue asesinado en 1913. Ah, que caray. No le dieron el tiempo. Cuando Victoriano Huerta llegó al poder, permitió que el ejército mexicano cometiera cualquier agresión contra la población china. Básicamente no había ley ni nada que respalde a los chinos. Tú puedes ir y matar a un chino y saca golpe. A la madre, así de fuerte estaba este pedo. Sí, güey. Los federales, güey. Los federales del presidente. Ok. Y por la gente también, güey. Si los mismos federales no les valen. Pues sí, a la gente también le valen a verga. Como la gente de aquí, ¿no? Cuando hacen grilla. ¿Cómo? ¿De algo? ¿También les vale? ¿Les vale? Sí. Sí, pues sí. Y aquí también a los policías les vale. Saludos a los policías. No es cierto. Los queremos mucho. No es cierto. Y los queremos ver triunfar. Este. Ah, bueno. Pues cuando Huerta llegó, pues se hizo este desmadre. Pues ya totalmente no había regla ni poder que cuidar a los chinos. Ok. Pero inclusive ante eso, pues había, había este, agresiones a los chinos. Pero no se compara con la de Torreón. Es que la de Torreón fue un desmadre, güey. Bien hecho. Es una masacre. Es una masacre, güey. Sí, es una masacre. A chinos por ser chinos y ya se acabó el pedo. Por ser chinos, güey. Sí, güey. Y ya. ¿Qué pedo? El... 600 chinos fueron acribillados en las afueras de Monterrey. El 24 de octubre de 1907. Esos fueron más. Por los federales. Se inició el despojo de las tierras a los agricultores chinos de Durango, Chihuahua y Coahuila. O sea, fue también, aunque ya hayan hecho sus tierras y todo, a chingar su madre. No les toca. Vayan. En 1915 ocurrió el primer saqueo de comercios chinos en el puerto de Guaymas. También en Nakosari, la masa popular obligó a los propietarios de las tiendas chinas a desfilar desnudos por el centro de la ciudad. No mames. En Hermosillo, decenas de chinos fueron lapidados y otros sufrieron indignidades similares a las de Nakosari. Un ritual que a partir de estos hechos se volvería común fue cortar la coleta que los varones chinos solían utilizar como recuerdo de su origen. Ajá. Entonces, eso ya era muy común, güey, veas un chino así y ahora le era cortar, mínimo cortar la coleta, güey, y luego ya hacer lo que marche desnudo ahí en la plaza de... Que era como un torero, ¿no? Cortarle la oreja. Ajá. Le cortaba. Primero lo... y luego ya al último le cortaba la... La coleta. Y luego, pues sí, Pancho. Y luego los taquitos y luego... Acaba Pancho y luego ya... Primero lo filereaban y luego la coleta. No, oye, qué culero que... Pues es como quitarles, ¿qué? Su identidad, básicamente. Pues sí, güey, exactamente. Su honor. Su honor. ¿Dónde está tu honor basura? No, así era como quitarle su honor, güey. Se dejaban la coleta para recordar que venían... Que eran chinos, güey. Era su origen y... Pues ya se hizo. Es como aquí, ¿no? Le quitas la playera de la América. Aquí le quitas la playera de Bravos a alguien y ya. Lo dejas avergonzado. Del Américo o de las chinas. Bueno, no sé qué sería más vergonzoso. ¿Traerla o qué? No es cierto. Saludos al hijo de Marta con su playa del Chivas. Plutarco Elías Calles pronunció el año siguiente un discurso furibundo donde aseguró que se encargaría de resolver definitivamente el problema chino. Esa herencia del porfiriato con la que debía terminarse pronto. Muy probablemente fue con su apoyo que comenzaron a formarse los primeros comités pro-raza. Era terminar con los chinos. Era terminar con el problema chino, pero el problema chino eran los chinos para flotar con Elías Calles. Hijo de la verga. Quizá quienes padecieron mayor indignidad fueron las mujeres mexicanas. Bueno, después de los chinos, obviamente. Fueron las mujeres mexicanas que habían contraído nupcias con los varones de fisionomía oriental. Ay, sí es cierto. Los nacionalistas fueron implacables con ellas. En la calle les gritaban chineras y les prohibían caminar sobre las banquetas. Ahí viene la china. La chinera. Los más bélicos se metieron... Les prohibían caminar por las banquetas. Caminar por la banqueta. Porque pues ahí también en ese entonces las banquetas... Pues no había en todos lados, güey. Bueno, aquí hay banquetas, güey. Les vale ver que a la gente nadie camine por las banquetas. Sí, es lo que te iba a decir. Pero en ese entonces pues era un privilegio, güey, caminar por la banqueta y separarte de la calle en donde están los caballos y pues toda esa desmadre. Entonces a las mujeres que estaban casadas con chinos... No podían caminar por las... Esas tenían prohibido caminar por la banqueta. Tenían que caminar entre los carruajes, entre los autos, güey. Ajá, y así la lleva a la verga, pues ya ni pedo. Entonces aquí hay muchos chinos, ¿no? En México. Todos somos chinos, güey. Sí, güey. Todos caminamos acá como... Aquí está al revés, güey. Los carros los tenemos en las banquetas. Y la gente caminando por la calle. Exactamente. Están estacionados arriba de la banqueta y tienes que meterte por la calle. Sí, güey. Tienes que rodear y irte por la calle. Estaciónense bien. Los más belicosos se metieron por la fuerza a los hogares de aquellos matrimonios mixtos, robaban pertenencias, destruían mobiliario, tomaban sus joyas y también secuestraron a las mexicanas que estaban casadas con chinos. Güey, qué miedo ser chino. O ser mujer en México actualmente. Pues también. Adolfo de la Huerta... No nos sorprendamos con todo lo que está diciendo, la verdad. Es cosa que estamos viviendo hoy en día. Lo que pasa es que ahí fue a los chinos. Allá fue a los chinos y aquí es a los juarenses y de todo, güey. Al que le toque. Al que le toque. Adolfo de la Huerta clausuró los comercios chinos y aseguraba a la gente que el beriberi, la tacoma, la sífilis, la tuberculosis y la sarna... ¿Por qué estabas hablando de la tronca? ¿Qué güey con sus pinos troncores? Yo sí que por qué una tacoma. Con las plebitas a un lado y todo el dedo. Sí caben las morritas, ¿o qué? ¿Verdad, Natanael? Las tacomas y las... Las tundras eran del diablo. No, el beriberi, la tracoma, la sífilis, la tuberculosis. La tracalosa. Y la sarna de Monterrey. Con Edwin Luna y la sarna de Monterrey. ¡Sí, señor! Y la sarna y su norteño banda eran enfermedades propias de los chinos. Bueno, imagínate, güey. Ahorita actualmente estamos acostumbrados a que los presidentes, no voy a decir cuál, estén hablando puras pendejadas. O sea, los presidentes en general. Entonces, en ese entonces, güey, también, Adolfo La Huerta estaba asegurando, güey, que todas estas enfermedades eran propias de los chinos. O sea, esas enfermedades son chinos. Si usted tiene sífilis es por culpa de un chino, seguramente. Porque se metió con un chino. Sí. ¿El COVID? El COVID. Ah, buena idea. Tenía razón. Mira, Adolfo La Huerta no está tan equivocado. Güey, exactamente con lo del COVID, apenas se enteró que salió de China. Y cómo traíamos a los chinos, güey, todos. De que... Pero también se pasaban de verga, güey. Güey, ¿por qué? O sea, ya... ¿A qué se comen los perritos, verdad? No. Los murcielados. Los murcielados. Güey, también... Pero eso siempre ha sucedido, ¿no? Hay imágenes donde... Hay mercados donde tienen a los perros colgados vivos. Sí, 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 sí. Y es diferente cultura, güey. Ándale, exactamente. Es como... ¿Aquí se comen las iguanas dónde? En Chiapas. En Chiapas. Los chapulines. O sea, no es comer... Los chapulines, güey. Se comó una iguana aquí en Juárez. Ándale. Pero allá, pues, es muy común. Allá es muy común. Hay un guisadito de iguana. Ándale, exactamente. Y ahí es de que a cenar y... Sí, los chinos aquí están. Sí. Nada más porque tienen sus ojitos. Sus ojitos rasgados, ya. A ver. Sus ojitos de... Es como la res y el cerdo para los hindus. Ellos no comen las... Ah, sí, es cierto. Ah, sí. Es como la... Dice el hijo de Marta que es como la res y... Y el cerdo para los hindus. Pues sí, es su cultura, güey. No comen, exactamente. Exactamente. Entonces, también no podemos culpar a los chinos de que... Ay, se comieron no sé qué chingados. Ah, pues, así... Pero también que digas... Es lo que hacen siempre, güey. También que digas un... Un perrito chihuahua como que no se me anda antojando a mí. Porque no es tu cultura, güey. Si tú hubieras nacido allá... Allá... Allá tienen... Ahí un... Me tocó ver un reportaje donde sale... Está un restaurante y tiene su creadora de perros. Entonces, tú entras a comer. Te preparan tu... Tu entrada. Y ves así... Ah, quiero ese perrito. Ese gordito, así, bonito. No mames. Lo agarran. Ese es el cocinero joven. No quiero otra cosa. No, neta. Lo agarran y te lo preparan, güey. Como el cabrito. Oye, y... Bueno, en el documental que viste... No los matan vivos, güey. Como a los mariscos, güey. Pinche salvaje, güey. Ay, sí lo has visto. La langosta, ¿no? Es que las meten... ¿Tú tienes que matar vivo? Pues sí, güey. Ah, perdón. Lo cocinan vivo. Que diga el perrito. Ya me morí. Ah, ya lo maté muerto. Te pasaste gasmate. No, no. ¿No lo cocinan vivo, güey? No, no, no. Es que los mariscos, cuando lo sacan así un pulpo de la pestaña... Sí, ¿lo has visto? Sí, güey. Este huele todo. Lo agarran del cuello. Así como las gallinas. No, no se vio, güey. Documentales, pero... No se ve cómo los matan. No, no. Pero pues me imagino que los han de matar primero y lo ya no. Lo eliminan, güey. Pues es que está culero porque... Porque... Si te pones a pensar, ahorita se nos hace feo lo que le hacen a los perros, güey. Pero realmente, mira, todos comemos que su tibón. Que su carnitas de... Pues te digo los cabritos. No nos preocupa eso, güey. En mi rancho, en mi rancho es... Las carnitas de chicharrón y todo ese pedo. De chivas y luego dices... Ah, pues vamos a echarnos un cabrito. Pues echarnos un cabrito. Para comer ahorita más al rato. Y ahora lo escogen. Y de volada... Y ahí, por ejemplo, ahí en el rancho... No te entra el mordimiento, güey. No, la neta no. ¿Y por qué con un perrito así? Ándale. Porque es la cultura. Exactamente, güey. De hecho, pues hay quienes afirman que los seres humanos no comemos humanos menormente por moral. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ahorita en estos tiempos, ¿quién sabe? Cada fin chino. No, pero sí por moral. Unos pinches taquitos de... De humano. De humano. La carne... Hay algo que indica que la carne humana... Un lugar aquí, ¿no? ¿De carne humana? Sí, güey. Una carnicería que... ¿Que vendía carne humana? Sí. De los Estados, güey. ¡No mames! ¿En qué país viven, güey? Pues, más bien no supimos. No, no sé. En mi mundo de fantasías. Creo que fue en Chihuahua que se absuraron la carnicería porque ahí... Ah, pues como el... La carne que vendían era de la gente que ejecutaba. La señora esta también que vendía tamales de... Tamales. O sea, su esposo en tamales. Sí, cierto, güey. ¿Has probado los fetos en almíbar? No, pero se ven sabrosos. ¡Ay! Yo si me quedé, ¿qué? Pero hemos probado a Ricardito ahí en la casa con el... Saludos a Ricardito. Saludos a Julio y a Mayela, chiste local. Bueno, había carteles en todo este periodo de la huerta que estaba ahí mamando con que las enfermedades eran de los chinos. Había carteles que decían que los chinos utilizaban la ropa impecablemente limpia y planchada cuando desempeñaban trabajos de mozos de café, lavanderos o dependientes con el objetivo de esconder los terribles males del oriente de fácil contagio. O sea, si esos güeyes andaban bien presentables, ¿no? Sí, y si andaban bien presentables era porque querían esconder las enfermedades y todo ese pedo de los orientales. Ah, eso decían. Eso decían, güey. Esos carteles decían, ahí los vamos a dejar en Instagram. Sí, yo pensé que estos güeyes se vestían así para que no dijeran, ah, estos güeyes andan todos sucios. No, no, es que la cultura china así son ellos, güey. Ah, y yo decían, no, estos andan limpiecitos porque quieren esconder todo su cochinero. Ándale, güey. Y así, nosotros los mexicanos andamos así. Sucios. Fuercos. Fuercos. Caras vemos. Caras vemos. Cochinero no sabemos. En 1923, el gobierno de... Ya me acabé la pinche ofrenda aquí de la... Ni modo. De la calaverita, ya te la acabaste, güey. Ya sé. Tiempo, eh. Voy a abrir la cerveza con el anillo. Muy en vivo. En vivo y en directo. En vivo para ustedes. Tras. Me encanta porque de la cámara nomás se va a ver este caso. Hasta volteó los ojos, ¿no? En 1923, el gobierno de Álvaro Obregón elaboró una lista de restricciones para la población china y japonesa. O sea, no están en paz. Número 1. Los chinos no podían vender comestibles. Número 2. Se prohibía la entrada de chinos a restaurantes y a museos. Número 3. Se prohibían los matrimonios entre mexicanos y chinos. Número 4. Los chinos no podían salir de los barrios después de las 12 horas. ¡Hala madre! Número 5. ¿Por qué? Se prohibía a los chinos acceder a los puestos públicos. Bueno, es así. Sí, bien. No fue sino hasta 1934 cuando Lázaro Cárdenas del Río liberó a la población china. Pero sí podían trabajar. Pues, básicamente están como esclavos. Ah, ok. Esclavos. ¿Se va a contratar? Sí, pues nadie los iba a contratar, güey. Que también... Ya estaba muy eso, ¿no? Que decían... Es como Estados Unidos con los mexicanos, güey. Ándale, güey. Sí, pues. Igual. En 1934, Lázaro Cárdenas liberó a la población china que había bajado a 6,661 habitantes de los quince mil novecientos setenta y seis que había en mil novecientos once. Santo Clos. Bastante. Santa María Purísima. Basta. Que un pecado concebido. A ver. ¿Por qué estamos a tu día a estar? Estamos empezando el Rosario. Estamos grabando el Sábado de Gloria y ya se me ponen así. De aquí vamos a misa. El diario El Siglo de Torreón hizo constar en mil novecientos veintiséis la inauguración de un club anti-chino. Cito, en el periódico decía esto. Se fundará un comité anti-chino. Los ferrocarrileros y los comerciales en pequeño... En Gómez Palacio van a celebrar una junta para ponerse de acuerdo. La inauguración será el sábado. El comité de Torreón trabaja activamente para crear otros en diversas partes de la comarca. O sea, después de todo este desmadre, güey, de la matanza de chinos, de estar ahí rezando a los chinos, todavía estaban ahí como protegiéndose de los chinos, güey. Pobres chinos, ya eran seis mil güeyes nomás. Que nada más con los de Gómez, eh. Este acto de... Este acto en la historia de México es el simbolismo donde culmina una enfermedad nacional de la época y que aún persiste, junto con otros tantos defectos, el racismo. Un racismo y xenofobia que a muchos mexicanos de este y de aquel tiempo, incluidos Pancho Villa, como nuestro héroe que todos quieren, o Plutarco Lías Calles, que todos odian, les parecía muy normal y con mucho sentido. Bueno, también al final de cuentas, yo siempre he dicho que no podemos juzgar el pasado con la sabiduría del presente. ¡Qué trae, Roberto! Muy intrínseco. Andas muy intrínseco el día de hoy. Entonces, pues si a estos güeyes se les hacía normal, pues también a eso... No se justificaba toda esta matanza y todo este racismo, pero pues eran los que los principales líderes creían. Y era lo que le estaban inculcando, ¿no? Y era lo que le estaban inculcando, güey. Lo veías normalizado, lo veías en los periódicos, lo veías en carteles, lo veías en todo lado. Sí, pues ya era como que... Ay, pues... Sí, pues... Pues sí, ¿no? Pues sí. ¿Qué se le puede hacer? Entre marzo y abril de 2015, el Museo Memoria y Tolerancia de Ciudad de México organizó una muestra fotográfica sobre el racismo que incluyó la masacre de Chinos en Torren. El lunes 17 de mayo... Ah, ni siquiera puse el año, güey, pero sí fue en el 2020, creo. El lunes 17 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Coahuila y Durango encabezaron la ceremonia de petición de perdón por agravios a la comunidad china desde Torreón. ¿Qué pasa ahorita? Sí. No, fue en el 2021. 21, sí, fue el año pasado. Fue el año pasado. Ok. Yo me acuerdo porque me tocó estar... hacer la transmisión. Ah, ok. Ahí en la estación. Precisamente esa vez que hubo uno... Fue el año pasado. Sí. Que repito, es algo muy importante, güey. Qué bueno que ya se hizo. No se había hecho y era, pues al menos, una disculpa oficial, güey, ya del gobierno. ¿Y China qué dijo nada? China su madre dijo nada. Ándeles, pues se va a mandar el COVID. Ahí está. Ahí está. No, chingados. Unas por otras, unas por otras. Es que yo tengo enfermedades, Ándeles Vago. ¿Y en serio qué dijo? ¿Y en serio qué dijo? ¿Qué dijo China? No respondió nada. Ah, no, sí, la aceptó. Vinieron... Ah, hubo un... ¿Cómo se llama? Un árbol de vida de chinos y mexicanos. Muy bonito, por cierto. Y sí, asistieron ministros chinos y todo ese pedo. Estuvieron aquí. Hicieron un video, una orgía y ahí iban a salir nuevas generaciones. Nuevas generaciones. ¿Mexicanos y chinos? Chinos, mexicanos, nacidos en Torreón, para que se le quita Torreón. No, ¿por qué? Con los ojos rasgados. Ahora todos los de Torreón van a ser como morenitos, ¿verdad? Morenitos. Si lo van a hablar así. Por último, y para cerrar, quiero citar nuevamente al investigador Pérez Jiménez, que señala sobre este hecho, cito, es necesario que las personas lo conozcan y lo entiendan. Es más allá de visibilizar el racismo, es una tarea de la historia. Sí, pues se refiere a que no lo ocultemos, a que esto ocurrió, hay que hablarlo, hay que hacerlo visible y esto nos va a ayudar a crecer, güey. Es una tarea que tenemos. Sí, man. O es una tarea que tiene la historia. Que esperemos y no se vuelva a repetir, ¿no? Esperemos y no se vuelva a repetir. Y como quien no conoce su historia, tiende a repetirla, por eso mejor conozcamos estos hechos y hay que evitar repetirlos. Y vean este tipo de podcast. Vean este podcast, por favor. Por favor. Tengo hambre. Tengo, no he comido en todo el día. Eh, tienes que ayunar, es el sábado de gloria, carnal. No, ya es sábado de gloria, ya ahorita ya se abrió la gloria. Ya se abrió. Todavía no, carnal. Hasta mañana, que es la resurrección. Pero ya... No voy a misa, güey. Ya hoy sábado, ya hoy sábado se hable. O sea, ayer mataron a Diosito. Sí, ayer. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Ajá, con razón mi tía dijo, a esta hora se murió Jesús. A esta hora se fue. Se duble en Viernes Santo, a esta hora murió Jesús. A esta hora murió Jesús. Este. Pues sí, ayer celebramos muy a gusto que mataron a Diosito. Muy a gusto. Si no se celebra, ¿o qué estaban haciendo ayer? Todos estaban de fiesta. Era una remolación. La neta, no sé. Estábamos celebrando que mataron a Diosito, ¿no? Carnita Zá. La carnita Zá es hoy. Porque es sábado de gloria. ¿Y eso qué tiene que...? Pues se te dicen, ¿no? No sé, güey. Tú eres el religioso aquí. Es sábado de gloria con sus calendarios de los noventos, ¿no? Sí. Ex-seminarista. No, güey. Ayer fue el viernes tanto. Sí. Es ex-seminarista. ¿Y luego? ¿Por qué? Pues me compuse. Pues bueno, sí que digas que compuse. Te ganó el pecado. Me ganó el pecado. El pecado. Prefirió no violarme. Prefirió no violarme y ser violado. Eso pensamos, ¿no? También quién sabe. Bueno, eso fue todo. Saludos al padre. ¿Qué me está viendo? ¿Qué tal, güey? Sí. Ahí andaba yo. Entonces el viernes se murió Diosito. El sábado. Fíjate que el viernes les voy a explicar. Les voy a dar una pequeña clase de liturgia. ¿De liturgia? El viernes es... Pues más bien es de luto, güey. Más bien es de la iglesia. Todo está tapado. Todo está cerrado. Todo no... Ah, todo está tapado con razones. Sí. Fíjate. Sí. Fistazo. La comedia. La comedia. ¿Cuál es? Yo no sé, pero hay que reírnos. Como que intentan tapar todos los santos porque nada más lo que se tiene que contemplar es la cruz. Eso es lo que dicen. Ah, ok. Entonces es más de estar en silencio y todo eso. No sé si... Bueno, a mí mi abuelita me... En reflexión, ¿no? Sí, en reflexión. Mi abuelita era de que el viernes... Me sorprendo, güey. El viernes santo, güey. Era de estar en silencio. No se veía la tele. No se hacía tanto griterío porque pues ella creía que en realidad había muerto un ser querido. Ah, ok, ok. No sé si te acuerdas. Lo tomabas como un luto real. Como un luto. Se toma como un luto el viernes. Cosa que el sábado, ya es el sábado de Gloria, se supone que el sábado en la noche resucita o algo así. Ya no me acuerdo. Se le da el pésame a la Virgen. Se le da el pésame a la Virgen el viernes y todo ese rollo de la marcha del silencio y no sé qué tanto. Oye, ¿y cuándo es cuando están agarrando esos latigazos bien ricos? No te creas. ¿Cuándo están ahí haciendo sus...? Es en el viacrucis, ¿no? El viacrucis es el viernes. Es que es el viernes. ¿Es el jueves o es el jueves? El viernes. El jueves es antes, ¿no? El precopeo. El jueves es el precopeo. Es en la cena. Sí, pues. Ah, el jueves es la última cena. El jueves es la última cena. Es el precopeo, güey. Es el precopeo. Ah, ¿qué? Porque es donde le dice, Judas me va a traicionar. Así. No, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Sí, pero ya saben que es Judas. Porque es losito. Pinche mamón también di, güey. Aquí las cosas se hablan. Un juez me va a traicionar. No quiero decir nombres, pero un pinche culo me va a traicionar. Por 30 monedas. Entonces ya el viernes es como de luto. Y ya el sábado de gloria. Y ya el domingo, pues, es cuando María Magdalena no lo encuentra en la tumba. ¿Dónde se fue? Así. Yo la había ponido aquí. Pues, fíjate. Yo conozco compas, güey, que se mueren el viernes y resultan hasta el domingo. Hasta el lunes, llegan hasta el lunes, güey. ¿Dónde estabas, güey? Exactamente. Este resultó el tercer día, como el viernes. Sí. Y el tercer día es el fin de la quera. Ah, no. Entonces es el domingo de resurrección. Sí, es el domingo. Es que... Muere el viernes. Sábado, domingo resucita. Sí, es que el sábado, güey. El sábado de gloria es porque la... Cuando se abre la gloria es el sábado a las 12. Bueno, es que no es el sábado. Ya ni sabes, güey. El diablo te está escuchando, güey. Sí, es que... Ándale. Ándale. Se celebra a las 11.59 para que cuando ya esté la celebración sea el domingo a las 12. ¿De la mañana o de la noche? De la noche. O sea, la celebración se hace hoy antes de las 12. Para que cuando sean las 12 ya está la celebración y sea el domingo de gloria. Ajá, ya es Pásco. ¿Y por qué los conejos? Ah, no. Eso no tiene nada que ver con la... Eso es una pinche creencia gringa, ¿no? Sí, creo que sí. Creencias pendejas. Sí. Salieron un chingo de chavacos, ¿no? Sí. Con marimba chapaneca. Y a cada juda le faltaron huevos. Sí. Nomás fue de peine, ¿no? Pero ¿qué tal se quedó con las monedas? Luego se mató, ¿no? ¿De qué le sirvió si se suicidó, güey? ¿De qué le sirvió? Exactamente. Fue para pagar la cuerda. Tuve que comprar una cuerda. Solamente muy creyente. Exactamente. Y ese fue el episodio de hoy de los matanzas de chinos de Torreón. Y la resurrección de Diosito. La resurrección de Diosito. No como los chinos. No es cierto. Entonces, es igual, güey. Los romanos, ¿a poco no fueron como los mexicanos? Sí. Se repite, güey. Igual, igual. Siempre se repite. Fueron y le dieron en la madre. Dijeron, órale, güey. Latigazos. Simón. Por andar levantando a los muertos. Oye, ¿pero es un requisito de los latigazos disfrutarlos? Si así te parece bien sádico ese Jesús. Ahora no antoje ni el Jesús acá. Era la pasión de Cristo, no las 50 sombras. Las 50 sombras de Cristo. La casigariosito, güey. Bueno, y hablando de la matanza de chinos de Torreón, ¿qué les pareció el episodio de hoy? Oye, pues muy fuerte. Pues muy chingón. No, estuvo fuerte porque estaba muy cabrón. Estuvo muy cabrón. Imagínate haber vivido en aquello. Que a lo mejor se nos había hecho normal. Bueno, yo digo por la sociedad en la que estamos. El contexto social, dices tú. Es que era un pueblo muy enojado, güey, consigo mismo. Bueno, actualmente también. México es un pueblo enojado. Existe pueblos así, ¿no? Yo digo que en general, México. Con las creencias. Sí, güey. Hay una película, ¿no? Que se llama... Dormir... No, morir en domingo, creo. Como Dios. Cero y cuatro van. Cero y van cuatro, no me acuerdo. Ok. De un... Un personaje que es de clase baja. Y va y se roba la imagen de un santo, ¿no? Y se topa a un periodista extranjero. Me suena. No lo he visto. Yo soy malo para las... Y sale... Y una señora, que es las arruenderas, ¿no? Ajá. Ah, él fue. Señala al extranjero. Y le dan en la madre. Y el que se robó la imagen... Para que le cumpliera un... Un deseo. Un deseo. Un este... Milagro. Milagro. De salvar a su hijo. Pues se da cuenta de que le están dando en la madre. Hasta que al último dice... No, yo me robé la estatua, pero porque... Mi hijo está así y así. Porque quiero que me cumpla un... Un milagro. Un milagro, ¿no? Pero al señor, o sea, entre vos y vos, hizo el desmadre y agarran... Y lo traían de la cola. Sí, sí. Y lo iban a colgar. A la madre. Entonces, lo iban a colgar porque, pues, estaba faltando a la religión, ¿no? A sus creencias del pueblo. Pues que está bien peligrosa el linchamiento, güey. Sí, sí. Ahí no hay manera, no hay manera que te defiendas, güey. Ya cuando se hace un colectivito social para atacar a alguien, ya está ahí. Ya, güey. Y no más falta con que uno te apunte. ¡Eh, es ese güey! Ya, vale, madre, güey. Prepárate, porque... Sí. Y es que, pues, sí, realmente, sí, sí, eso que dices es muy cierto porque se asocia a esto de que la gente está muy enojada, güey, nada más fue necesidad de que señalen a alguien diferente, güey, al que se viste diferente, el que se ve diferente, güey, para matarlo con tan saña, güey. Como para aventar todo el odio. Para aventar el odio a eso, güey, que el odio ni era contra ellos, güey, el odio fue por toda esta represión del porfiriato, güey. Pero ven al diferente y... Pues tú muy cabrón. Muy interesante, la verdad. Y muy interesante. Esperamos que les haya gustado y esperamos que si... Que en este tema, como en los demás de la historia de México, si le gusta, pues usted pueda profundizar más. Por favor, si encuentra algo, si tiene algo que aportar, pues déjenoslo aquí en la caja de comentarios en YouTube o ahí en nuestras redes sociales. Que están muy padres. Muchos de los comentarios nutren mucho al episodio. Sí, man. Sí, hay mucha raza. Bueno, hay alguna raza que está comentando ahí lo que conoce o lo que no se menciona en el episodio y, pues, se va nutriendo. La gente va leyendo los comentarios y va nutriendo el mismo episodio. Este es tu espacio, si de algo te pueda servir. Bueno, saludos a... Saludos a la gente que me está viendo, ¿verdad? Por televisión. Nomás está en la tele. ¿No está en la tele? Si lo pones en la tele, sí. Sí sale en la tele. Tienes YouTube en la tele. No, pues gracias nuevamente por la invitación. Este, fue un placer estar aquí y me la pasé muy chida. Gracias, Diana. Ah, muchas gracias por venir. Gracias a ti por venir. Tus redes sociales donde te pueda conocer la gente. El Bastardo del Rock en Facebook y en Instagram. Ahí estoy como El Bastardo del Rock para que nos sigan. Y, pues, en Órbita 106.7. Órbita 106.7 que siempre lo... Que cuando estás en órbita lo pones... Estás en cabina, güey. Estás en cabina y estás... Ahí lo compartes, ¿no? Sí, sí. Normalmente siempre cuando voy a estar en la estación, pongo ahí una publicación con un... Una inspiración. Una inspiración, sí. Una mona, pero sí. Entonces sígalo ahí en sus redes El Bastardo del Rock y, pues, ya sabe, ahí va a publicar cuando usted quiera saludos en la radio. Ahí para que... Lo contacte. Le hago una canción y igual yo no se la pongo, pero igual yo... ¡Ah, póngala! Entonces ya sé. Fíjala, no se crearon. Sí, sí, trato de complacer a la raza. Muy bien. Esas son tus redes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por... Por todo. Por todo. Ya ando acá chido, la verdad. Mariano. ¿Algo que quieras decir? Comunicar. Este... No, pues, nada. Síganme en mis redes sociales como me apodan Marín. Más bien en Insta. Ahí es donde estoy más. Sigan a nuestra señorita productora. Este... Diana Sin H. Yo en bajo Diana Sin H. Yo en bajo Diana Sin H. Ahí hay fotos bonitas. A mí síganme en Instagram como soyomar.bntz. Y pues en todas las redes de la historia. También hay fotos bonitas. No, ahí no hay tan bonitas, pero ahí tú síganle. Le echa ganas. Sí, usted ahí nomás. Ahí píquela en seguir. Es gratis. Y síganos en todas las redes como la histeria de México. Y como siempre les recuerdo que esta no es una clase de historia. Es una historia con clase. ¡Adiós! Y ese fue el episodio número 16 de la histeria de México. Donde nos acompañó nuestro amigo el bastardo del rock. El bastardo del rock. Se dio la vuelta por los estudios de la histeria de México. Por los edificios. Por los edificios. Piso número 78. Ajá. Corporativo la histeria de México. Corporativo la histeria de México. Gracias. Gracias a Roy. Un episodio muy denso. Muy denso. Muy denso. Esperamos que les haya gustado. Bueno, más bien que les haya entretenido. Porque como que te guste ese tipo de... Ese desmadre, pues no. Ese desmadre, pues no, ¿verdad? Ahí. Y pues sí, ahí está. Ahí quedó el episodio. Gracias a los que llegan aquí siempre a escuchar los comentarios finales. Y pues tenemos saludos. Nada más. Tenemos saludos. Tenemos poquitos saludos. Muy poquitos porque andan de vacaciones ya. Todos andan ahí muy... Sí. En Mazatlán. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, güey? No mames, güey. Andan de aquí para allá, güey. Fíjate. ¿Cómo le hizo? Yo le pregunto. Fíjate. ¿Qué pedo? Pues pasen el secreto. Sí, ya. Saludos a Gil Aprendiendo. Que reacciona ahí a las publicaciones. Al varios contenidos. El contenido. Le gusta. Muchas gracias. Saludos a Lulú Regalado. Ah, que nos empezó a seguir. Lulú Regalado. Dice que llegó. ¿De qué fue de ellos? Que escuchó qué fue de ellos. Y de ahí... A los episodios de San Plicen. Porque salió... Salimos nosotros. Porque Sample y Sencillo salieron con qué fue de ellos. Sí. Y luego de ahí a nosotros... Un multiverso que no se imaginan. Entonces ahí llegó con nosotros. Esperamos que de aquí pueda seguir escuchando más contenido. Y dice que quiere más contenido. Pues le estamos aquí trabajando. Aquí andamos. Había otros episodios. Había otros. Pero... Gracias por escucharnos. Va a haber más episodios. Se lo aseguramos. Gracias a Ulises Hernández también que siempre está ahí muy atento. Gracias a Jalil Valencia que ahí nos comenta también. Y saludos a... Pues a todos. A todos en general. Que andan ahí de vacaciones. Escuchen este bello podcast. Escuchen estos episodios ahí en el camión. En lo que van en el camión. O en el avión. O en lo que sea que vaya. Usted ahí escúchenos. Y pues ya. Pues ya. Nos vamos. Fue. Adiós. Bye.